El texto del Evangelio de San Juan, finalizando el capítulo sexto, nos hace ver que los discípulos comprendieron y vieron que ese modo de hablar era duro, que eran duras sus enseñanzas. En este texto del Evangelio, Jesús va a cuestionar a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Simón Pedro va a contestar, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué palabra buscamos para nuestra vida? Muchas veces nos desviamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios y buscamos otras realidades distintas a las de Dios. Cuando Dios habla a nuestra vida, nosotros estamos felices. Pero cuando sentimos que ese modo de hablar es duro, que es mejor vivir en la mentira o en la injusticia, nos vamos alejando, nos vamos echando para atrás. El Señor nos invita a aceptar siempre su palabra, aunque parezca dura, aunque a veces como que no la comprendamos, el modo de hablar de Dios será el mejor siempre para nuestra vida. En este día sábado pedimos la intercesión de la Siempre Virgen María. Mañana celebraremos Jesús Buen Pastor e inicia la semana vocacional. En este día la iglesia contempla a María, la Madre del Buen Pastor. Que el Señor le ayude durante esta jornada, que el Señor le bendiga y le conceda aquello que necesita su corazón, su vida y su familia. Que el Señor te guarde hoy y siempre. Amén. Amén.